El siguiente ponente Voy a charlar un poco mejor a la fraternidad de los atos de alta producción Nació en la ciudad de Pusco Estudió en el Colegio Nacional de Ciencias Llevador de medios disciplinarios En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Obteniendo el grado de Máster En Ciencias de la Producción Animal En la Universidad de California Davis, Estados Unidos Hizo un cobrado En la Universidad de Guadalajara Trabajó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Donde trabajó como profesor Investigador por más de 30 años Realizando investigaciones En las tres regiones naturales del Perú En el 2007 fue nombrado Profesor emérito de la Universidad de Medicina Veterinaria De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Actualmente es profesor de producción de bovinos En la Universidad de Calas Peruanas Asesor de la ganadería material en Durín Conduce sus propios establos Casa Adlante en Cochacamá Y asimismo es asesor técnico de Agrobet Marcos Demos un fuerte aplauso al doctor Alfredo Calderón Vera Vengan buenas tardes El tema que vamos a ver es sumamente amplio El tiempo es corto Pero vamos a ver cosas que van a ser de interés especialmente Para los que se dedican a la producción de ganado Comiendo lechera El título ¿Cómo mejorar la posibilidad de gozar de alta producción? Actualmente la ganadería lechera ha aprovechado hace mucho Y tiene que ser una ganadería muy eficiente Porque cada vez los costos de producción son elevados Entonces los animales que trabajamos ahora No son como los que eran hace 20 años Vamos a decir Trabajan con animales de alta producción de leche Y para el futuro Tenemos que pensar en alcanzar mayores producciones Como lo hacen los países altamente desarrollados en este campo Y pienso que debemos dedicar nuestras metas Para conseguir para una ganadería altamente productiva Y témaros entre factos menores de 14 Promedio diario de producción 40 litros de leche Saca por fertilidad Menos de 15% Servicios por construcción 2.5 Y siempre con 60 días de descanso para el PAC Acá Primero quiero decir La información que tengo en parte es de mi experiencia Pero gran parte también es lo que yo he revisado En diferentes trabajos científicos Por ejemplo Esta es la comparación que hacen unos autores Que se llaman ¿Cuál es el espíritu? Comparando Lo que se llama baja producción con animales de alta producción Dice baja producción menos de 40 litros Alta producción más de 40 litros En este caso Acá estamos mostrando De baja producción Vaca con promedio de 33 litros Y alta producción baja como 46 litros En nuestro caso Todos son de alta ¿No? Pero Vamos a comparar Esto es más o menos lo que tenemos en el Perú Con lo que hay en otros países Que van a desarrollar muy bien En primer lugar vamos a ver El cambio El cambio de comportamiento fisiológico de la vaca Por ejemplo En esta se refiere a la duración del cel Lo clásico Era que digamos Que la vaca tiene 18 horas de cel ¿No? En estas vacas Que tienen 33 litros de promedio Vemos Que la duración del cel Es mucho más corta Y en esta vaca De altísima producción Es mucho menos Entonces Nuestro Trabajo del manejo Tiene que ser Diferente Número de montas Nosotros para detectar montas Este En todo un cel En estas vacas Se detectan más o menos Nueve Nueve montas Y en estas vacas Se atan De alta producción ¿No? Y aquí hay menos Entonces Tenemos otro problema Que la detección de cel No es tan fácil Como en las vacas De baja producción Esta es una Dista De un cuadro De la Taja de concepción En un estado En Estados Unidos ¿No? Esto Es de Minnesota Y entonces lo que vemos Aquí rápidamente Que más o menos La tasa de concepción Es de 35% Y eso es bastante Bajo ¿No? Estamos acostumbrados De hablar De 60% 60% Pero conforme Conforme se incrementa La producción Y los datos Hacen más grandes Estas tasas De concepción Van disminuyendo Si vemos acá En el caso De Perú Este Este es un Establo Que acá hay más Que tiene más o menos Unas 500 vacas En Ordeño Entonces yo he ido Este Viendo Y graficando Cómo 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 va La fertilidad Y entonces Lo que Acá hay en este acto Que es uno de los mejores Ya en Lima Más o menos De los promedios De cuatro años El promedio De la fertilidad Es más o menos De 35% De concepción Eso es un técnicando Que son Poblaciones parecidas A las que se tiene Los Estados Unidos Y las ganaderías Altamente Desarrolladas Hola Ahora En Perú Hay una complicación Como hay en todas partes Es del clima Es del clima Entonces Si vemos acá A través A través del año Hay cambios En la fertilidad La máxima La fertilidad Que consigue A partir de Julio Más o menos Hasta Hasta Noviembre Llegar a 40% Es magnífico Pero en las épocas De verano La fertilidad Es bien baja Acá por ejemplo En enero El 28% Acá es el promedio En todo el año El 34% En el mes de enero El 28% Y en épocas Que hace mucha calor Por ejemplo Cuando viene El fenómeno del niño El fenómeno del niño Está graficado acá En morado Ya que la fertilidad No llegó ni siquiera Al 10% Entonces existe Un nuevo problema ¿No? Que es La época La época De verano Que es muy difícil Que se preñan Las vacas Factores Que incluyen La penetración Son múltiples Los factores Vamos a ver Algunos Muy rápidamente Hay una ecuación Que nos indica Cómo intervienen Diferentes factores Que han sido Arribulados En el caso El primer factor Está representado Por antes El porcentaje De cero Respectado Y el segundo factor Es la fertilidad En el año Cada año Tiene una fertilidad Diferente Diferente De muchos factores Después tenemos El porcentaje De fertilidad Del sémito Y acá tenemos La existencia Del inseminador Todos esos Estos factores Como se no lo indica Son interdependientes Entonces el éxito El éxito va a ser El número De los que Se crían Las vidas Si tuviéramos Si tuviéramos Los vidas De los cuatro factores Por ejemplo Cerca de lo ideal El pechón de cero Del 80% Perfilidad Lato 90 Perfilidad M95 Y un Superinseminador 200% Si multiplicamos Eso Nos va a dar Este 68% Que sería Prácticamente Lo máximo Que se puede Conseguir Ahora Si cualquiera De los factores Falla Por ejemplo En el primer caso Que hay mala Detección de cero Nada más Estamos fallando En no detectar Tienen cero Entonces Nuestra fertilidad Tiene que bajarse A 43% Si tengo otra falla Por ejemplo Tengo un inseminador Que no es de calidad ¿No? Muy inexperto Con este hecho Nomás Yo tengo 51% Ahora Si yo Tengo dobles problemas Por ejemplo Acá Baja De la eficiencia De los inseminadores Más Más La defección De cero Ya Y con los factores Que han quedado igual Me va a dar El 91% Entonces Imagínense Cualquier cosa Que falle Con pequeña Que sea Se va a reflejar Entonces Para conseguir Una alta Fertilidad Pues se necesita De estar atento A muchísimas cosas Vamos a ver Algunos Algunos puntos De acuerdo Al tiempo Que tenemos El primer Factor Es la Fertilidad Del arte Les decía Que cada Cada ato Tiene su propia Fertilidad Esa fertilidad Se repite a través De los años La fertilidad Del ato Depende En primer lugar De la salud De las vacas No es innegable Depende De la alimentación Depende De la Consanguinidad En las razas Que hay altamente Productoras Como el Holt De los De los Cada vez Hay más Consanguinidad Y Si se Impregna La Consanguinidad La fertilidad Baja Y después Tenemos El manejo De datos Que es Propio De cada La De bien La salud De las vacas De las vacas De las vacas De las vacas Gracias.